Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga de Iluminaciones Podcast. Yo soy la Madrina Grace, madrina, entrenadora y mentor espiritual y de mentalidad para el reino del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por sintonizar a una nueva palabra. Hoy vamos a hablar de un tema nuevamente digno de reyes y de reinas. Yo quiero preguntarte, ¿te has estado tratando como si fueras común y corriente en lugar de exclusivo, irrepetible y distintivo? Me dice Dios, trátate con exclusividad. Aprende a empezar poco a poco y ama los pequeños comienzos. No los desprecies, no desprecies las pequeñeces. Zacarías 4.10 Parte de saber quién eres, es decir, tu identidad, es saberte irrepetible, distintivo, exclusivo. Esto va desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies, a tu cuerpo, alma y espíritu. Pero, ¿quién se siente exclusivo? ¿Quién se siente irrepetible? Parece que esto nada más está designado a las celebridades. Pero quiero que mires tus dedos, especialmente el anular y el índice. Esa es una de las marcas de Dios en ti. Ahora, quiero que pienses en tus celebridades favoritas. ¿Y por qué son tus favoritas? Ya sea un autor, un músico, un cantante, un actor. Piensa en sus rarezas y excentricidades, sus idiosincrasias. Yo me acuerdo de personas como Jim Carrey, Robin Williams, Roberto Benigni. Y recuerdo haber oído una vez que Johnny Depp era capaz de hacer que comerse un sándwich, un bocadillo fuera interesante. Pero, y no lo dudo, pero esto no solo se aplica a ellos, a las celebridades, a las superestrellas, sino que se aplica a ti también. Gloria a Dios. Lo que pasa con la celebridad es que está al ojo del público. Entonces, todo lo que ellos hacen por causa de su fama es algo que está bajo escudriño. Pero cuando un llamado Don Nadie o Doña Nadie de repente se hace famoso, de repente hasta como se comen un sándwich, es fascinante. Ahora, yo no utilizo único en su clase porque esto también se utiliza para indicar que algo no es tan bueno como cabría esperar. Ahora, tú no eres único y si alguna vez me oíste decirlo, quiero que lo borres de tu mente. O sea, como los nombres negros, de los men en black, o sea, bórralo ahorita. Es algo nuevo, es una nueva revelación. Tú no eres único. Tú no eres único. O sea, si te quieres ver como único, absolutamente. Pero cuando estamos hablando de lo exclusivo que eres, hasta ni la palabra único te queda. No eres único. Eres uno. Un elegido. Esto significa que tus huellas dactilares son únicas. Sí, pero también significa que independientemente, digamos, de tu forma, de tu tamaño, de tu voz, de tu altura, etcétera. Es decir, aquellas cosas que casi, bueno, con excepción de, por ejemplo, el peso, las cosas que no varían. Si mides 1,70, celébralo. Si mides 1,90, celébralo. No meto a los hombres y a las mujeres en categorías de formas corporales. Porque, francamente, entre los 8 mil millones solo existe un tú con esa forma, cara y figura. Así que la llamo forma de Dios. Ya saben cómo dicen, forma de reloj de arena, forma de manzana, forma de triángulo. O sea, Dios te dio esa forma y ese molde. Es decir, no la forma de una fruta, ni el reloj de arena. No quiero que te categorices allí, que te quedes y te estanques ahí en esa etiqueta. Es forma de Dios. Dios te dio esa forma y ese molde. Y todo fue con fino y buen propósito. O sea, exquisito, fino, buen propósito. Así que, especialmente, deja de cuestionar a Dios el por qué te hizo así. Y deja de decir que desearías tener lo que tiene aquel hombre o aquella mujer. Aprende a amarte a ti. La autenticidad de ti. Con todas tus idiosincrasias, tus excentricidades, tus rarezas. Ahora, probablemente los narcisistas te dijeron, tú eres otra cosa. Tú eres especial. Y se desvivieron por tratarte como tal. Solo para darse la vuelta y burlarse de ti. Despreciarte y llamarte con burla, con sorna, rey o reina. Así como hicieron los soldados romanos con el mismo Señor Jesucristo. Poco después, te comparaban con todos esos hombres o mujeres triangulándote. Metiéndote siempre en una categoría común y general. Y en la que cada hombre y cada mujer del triángulo era mejor que tú. Ahora, yo quiero que tú desafíes al diablo en su propia cara. Quiero que tomes un diario, un cuaderno y tu bolígrafo de tinta azul. Y empieces a escribir lo que te hace único. Empieza por tu apariencia, sí. No tengas miedo de mirar cada uno de tus dedos, de tus miembros como únicos. Tus ojos, tu piel, etc. Como si inspeccionaras de cerca todo tu cuerpo. Pero también mira en tu interior. ¿Qué puedes hacer tú con gran excelencia? Tal vez sea tu forma de cocinar, tu ingenio para idear recetas nuevas y mejoradas, tu dicción, tu manera de hablar, tu forma de andar, tu porte, tu manera de tratar a la gente. ¿Qué haces con grandeza? Cosas de las que te sientes orgulloso. Basta ya de evitarte a ti. Basta de huir de ti. Basta de evadirte. Deja de esconderte de ti. Ven, me dice Dios. Y entra en la luz. Porque mira, si te tratas a ti mismo como alguien común y corriente, entonces espera que los demás hagan lo mismo. Pero si te das a ti mismo un trato especial, ese tipo que el narcisista solo duró unos meses dándote porque no aguantaron más, entonces puedes estar seguro de que esa es la energía que pondrás afuera. El narcisista te trató así unos cuantos meses, digamos unas semanas o unos cuantos meses y después se cansaron porque no pueden, el diablo no puede fingir por mucho tiempo. Date a ti ese mismo trato especial. O sea, date un trato especial como de rey y reina. Y empieza con pequeños cambios. Empieza a mejorar tu dieta. Si quieres perder los kilitos de más, empieza a hacer ejercicio. Cinco minutos al día, quince minutos al día, treinta minutos al día. Empieza, me dice Dios, no desprecies, no desprecies los pequeños comienzos. Si te das a ti mismo un trato especial, entonces puedes estar seguro de que esa es la energía que pondrás fuera. Pero empieza poco a poco, empieza por tu cuerpo y tu apariencia porque al fin y al cabo es tu cuerpo, es el representante, es el vaso, es el vaso de honra. Gloria a Dios. Algunas maneras que también puedes hacer esto es aprende tus medidas. Hazlo porque por mucha gente que hay en la tierra, solo hay un tú con esas medidas específicas, independientemente de cuál sea la medida, específicas en esa forma particular de cuerpo y cara. Así que siéntete orgulloso, no vanidoso, orgulloso de ello. Aprende a abrazarlo en lugar de fijarte en los demás, en las cosas que a ti, tú sientes que te faltan. Y como un claro ejemplo, me llegó esto mientras yo escribía en mi diario, el vestido de Marilyn Monroe. Si se acuerdan del vestido de Marilyn Monroe, lo verán aquí en el podcast. Tengo algunas fotos para mostrarles. Este vestido de Marilyn Monroe fue en su época una controversia. Este fue un vestido donde que fue cosido a su cuerpo, o sea, que prácticamente la cosieron dentro del vestido. Fue hecho exclusivamente para ella, diseñado para que pareciera su piel cubierta de miles de pedrería. Y hace poco a la bellísima Kim Kardashian lo lució en la gala del Met. Y esto fue después de que ella perdió peso, dice que alrededor de unas 16 libras para caber en él. Y le quedó muy bien, pero el vestido era un vestido que, cito textualmente, del diseñador. Solo Marilyn podría llevar. Y quiero que esto nada más es un ejemplo. Pero todo lo que eres, siento la presencia del Espíritu Santo, gloria a Dios. Todo lo que eres, incluyendo tus huellas digitales, son como decir una marca registrada. Es la firma de Dios que dice, esto, este hombre, esta mujer, esto es un original. Es una original. Pero tú eres también tu propia marca. Y esto puede ser particularmente interesante para aquellas personas que buscan iniciar un negocio. Tú eres tu propia marca. Las personas de negocio tenemos que aprender a desarrollar, a pulir nuestra propia marca. O sea, fuiste patentado por Dios desde el primer día de tu existencia espiritual. Desde antes, incluso, de que tu carne se manifestara en el vientre materno. Así que deja hoy mismo de tratarte como algo casual. Y esto significa que incluso ese par de vaqueros, estos jeans que lleves, deben decir tú. Deben decir tú. Hasta la ropa más informal, más casual. Que diga tú. Que tu estilo diga tú. Así como tu firma dice tú. Tus huellas dicen tú. No te conformes tampoco con lo que dicen las revistas de moda y los estilistas. Yo cometí un grave error cuando estaba más muchacha. Buscando yo alguna validación en las revistas de moda. Y es donde aprendí acerca de, por ejemplo, los diferentes tipos de figuras de cuerpo. Y mira, atrévete a desafiar las convenciones. Recuerdo que tuve que escribirle a una señora que tenía un blog. Creo que el blog se llama Already Pretty. Already Pretty creo que así se llama. Y fue tan linda. Me contestó. Y yo tenía muchas preguntas. Y ella me contestó y me dijo, es difícil, dice, hasta mirar a las celebridades. Y mirar las figuras de ellas y pensar, bueno, pues, ¿cuál más o menos será como mi figura? O sea, en la forma, o sea, en la estructura. Y lo maravilloso de todo esto, mira, te digo, vas a quedar libre de todo esto. Atrévete. Porque mira, no hay tal figura como la tuya en toda la tierra. O sea, esta va para más para mis reinas. Gloria a Dios. Atrévete. Sea atrevida. Atrévete a desafiar las convenciones. A destacar. Mira, parte de la razón. No te estoy diciendo que te compres un vestido como el de Marilyn Monroe. Nada más. Esto es un ejemplo. Parte de la razón por la que el vestido de Marilyn Monroe fue un escándalo cuando lo llevó por primera vez. Bueno, aprovecho que también le cantó al presidente, ¿verdad? Pero eso es otro asunto. Lo llevó por primera vez fue porque estaba hecho a propósito para que pareciera su piel, su piel, o sea, que pareciera que estaba desnuda y que no pareciera un vestido. O sea, la cosieron dentro del vestido. Así que se ajustaba a su tono de piel y a sus medidas exactitas. Por eso Kardashian tuvo que perder algunas libritas. Es uno de tantos ejemplos. Puede que toda tu vida te hayan tratado como alguien corriente, común, incluso barato. Pero ha llegado el momento de reivindicar tu valía y empezar poco a poco, con pequeños pasos, a darte a ti mismo el trato especial que tú quizás deseabas en secreto que te dieran los demás. Tú eres libre de dártelo a ti mismo. No necesitas su permiso. Empieza poco a poco. Escribe lo que te hace ser tú. Te sorprenderás, ¿eh? Fin de nota. Para concluir, eres exclusivo. Modelo exclusivo, diseño original. Esta palabra exclusivo denota entero, completo, lleno, total y absoluto. Y la prueba está en tu huella. Ahora, como tarea, me gustaría que estudiaras las huellas de tus dedos y en unas cuantas palabras escribas qué significa esto para ti. Es decir, si miras, por ejemplo, la huella de una celebridad, como verás a continuación, vamos a ver algunas imágenes aquí de unas cositas que encontré por el Google y me topé con ciertos. Aquí está el vestido de Marilyn. Este y luego cuando se lo usó Kardashian. Y luego vamos a ver la firma de los Beatles. Mira, ponte a pensar en esto. ¿Qué hace tan especial esta firma? O sea, ¿qué hace tan especial la firma de los Beatles? Ponte a pensar en eso. Esto te lo dejo, o sea, aplícatelo a ti. ¿Qué hace tan especial tu huella, tu firma? Ok. La siguiente foto es del fallecido Kurt Cobain. Son sus huellas digitales. Si se fijan ahí, Kurt Cobain de Nirvana. Y luego después sigue una nota escrita por el mismísimo Elvis Presley. Ok. Si no fuera Elvis Presley, ponte a pensar en esto. Esta nota, estas letras tendrían valor. Pero sin embargo, esta nota, lo que miramos anteriormente, o sea, cuestan dinero. Ok. Hasta el cheque de Madonna. Aquí la firma. Y luego está también las huellas digitales de Walt Disney. El que creó el imperio de Disney. Independientemente de cuál sea tu opinión sobre Kurt Cobain, sobre Marilyn Monroe, sobre Walt Disney, sobre el mismísimo Michael Jackson, los Beatles. Es justo darle mérito y crédito a quien se lo merece. Y lo que todas estas personas tienen en común es que ellos resaltaron. Todos resaltaron Walt Disney, Kurt Cobain, hasta la mismísima Madonna, por supuesto, con tu controversia. Pero y yo no abogo y yo no justifico lo que algunas de estas personas hicieron. Pero el punto es, el hecho es que ellos resaltaron de alguna manera. Resaltaron Elvis Presley. Entonces, quiero que te pongas a pensar elegido. Mira tu nombre, mira tu firma, mira tus huellas digitales. Y escribe en tu diario. ¿Qué significa esto para ti? Si miras la huella de esa celebridad, como Kurt Cobain, ¿qué historia o perfil de esta persona habla la huella? O sea, la huella cuenta una historia. Cuando ponen ahí este, fulanito estuvo aquí, fulanita estuvo aquí. Es la persona, es la presencia. Yo quiero que empieces a desafiar al diablo. Todas las mentiras que se te dijeron que tú eras insignificante, que tú no valías, que tú eras común y corriente. No hay algo, no hay más. Es una gran mentira. No hay algo más falso que eso. Eres exclusivo. Y de nuevo te digo, no te conformes con lo que dicen estas revistas de moda y todos estos estilistas. Sí respeto el trabajo de los estilistas, ¿verdad? Y tienen sus dones. Pero cuando se trata de desafiar las convenciones, o sea, hasta tenemos que ir en contra del grano de estas mismas personas. Para destacar. Y todos podemos hacerlo, familia. Todos podemos hacerlo. No eres único en, no eres único en el sentido de la palabra, sino que eres más, es más que eso. Eres exclusivo. Irrepetible. Distintivo. O sea, tu look, tu apariencia, tu alma, tu corazón, tu espíritu. Todo eso es distinguido. Y lo que tenemos que aprender a hacer es perder el temor, ir en contra del grano. Si tenemos que ir en contra de la corriente, desafiar convenciones, por más que, ¿verdad? Se nos condene por desafiarlas. Esa es la única manera que vamos a hacer. Vamos a hacer historia, familia. Vamos a hacer historia. Gloria a Dios. Y si ustedes van a la Santa Biblia, miran los hombres de antaño, los hombres y las mujeres de Dios, esas personas quedaron en la historia porque, mira, si en la tierra, si en este mundo se recuerda a personas como Marilyn Monroe, estrellas como Michael Jackson, por su gran contribución artística a los medios de, bueno, a la industria, ¿verdad? El arte, a los medios del entretenimiento. También se puede decir lo mismo de un elegido, de un hombre, de una mujer que teme y ama al Dios verdadero. Si a Moisés lo recordamos, si recordamos a hombres como Josué, como José, como Abraham, eran personas de gran fe. David, un corazón humilde a pesar de todo. Estos hombres, estas mujeres hicieron historia. Gloria a Dios. Entonces, hay ser superestrella aquí en la tierra y luego es ser superestrella y estrella de rock, del rock en el reino de Dios. Y no sé ustedes, pero yo prefiero mil veces ser estrella de rock en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, de hoy en adelante quiero que camines como superestrella que eres, como estrella del rock que eres para el reino de Dios. O sea, a la próxima vez que recojas esa chamarra, esa chaqueta, esos pantalones vaqueros, o sea, esos jeans, ponte a pensar. No pienses en ti como si fueras común y corriente, sino, mira, ponte a pensar. Yo, solamente yo puedo lucirlos así. O sea, solamente yo puedo lucir esta, o sea, preparar este platillo de esta manera. O sea, yo tengo esta gracia. O sea, no es ser vanidoso, no es ser creído, es saber lo que tú tienes. Porque nadie más te va a decir, ¿eh? Nadie más te lo va a decir. Esto va de tu apariencia hasta todo, tus actitudes, tus talentos, tus habilidades. deja de ser modesto con falsedad. O sea, es hora de abrazar todo lo que tú eres exactamente ahorita como eres. Gloria a Dios. Te quiero muchísimo. Espero que esta palabra resuelve en tu espíritu. Déjala que hierva fuego lento. Es una palabra que espero que te bendiga. Y empieza, empieza a caminar como lo exclusivo, lo irrepetible, lo distintivo que eres. Y recuerda, para ver la prueba y la señal, está en las huellas de tus dedos. Y otra vez, aprende a empezar poco a poco, amando los pequeños comienzos. No desprecies las pequeñeces. Sacarías 410. Recuerda que es parte de saber quién eres en tu identidad también. Trátate con exclusividad. Y así otros también te tratarán con exclusividad. Te quiero muchísimo. Y soy tu Madrena Grace. Te veré muy pronto en el próximo episodio de la Liga de Iluminaciones Podcast. Shalom. Salah.